Su Mundo TV Saludos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme Qué placer estar nuevamente con ustedes a través de este canal 101 y 1101 de Claro El canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano Aquellos amigos también que están en sintonía con nosotros a través del canal 647 de Amazon Fire TV Y también quienes están conectados a través de nuestras redes sociales en el ámbito nacional e internacional Gracias de verdad por estar en sintonía con Perfiles Pues les cuento que el perfil de esta semana es el periodista, abogado y director del nuevo diario Percio Maldonado, así mismo uno de los comunicadores de verdad más profesionales de nuestro país Un periodista que durante años ha mantenido lo que es la credibilidad, la integridad Ha mantenido ese profesionalismo Un hombre que ha servido de ejemplo para esta servidora y también para una generación pues que lo sigue desde hace tiempo Un hombre señores que como ustedes lo ven a sí mismo con esa paciencia, con esos valores, con esa integridad Es un ser humano realmente bastante, pero bastante humano Y yo creo que para mí ha sido un placer dirigirme al nuevo diario y tener este conversatorio con Don Percio Maldonado Pero antes de irnos a la pausa e iniciar con esta interesante entrevista Me gustaría que ustedes conocieran un poquito más de Don Percio Maldonado Percio Maldonado pues nació el 26 de abril del 1952 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Interamericana Es también actualmente presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y también es el presidente de la Federación Dominicana de Tenis Conductor de Matinal 5, programa que se transmite por Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional Pero ¿quién no conoce, amigos, de Percio Maldonado? ¿Quién no conoce de verdad sobre él, sobre su trayectoria y sobre todo también su desenvolvimiento en los medios de comunicación? Así es que vamos a ir en una breve pausa comercial y cuando retornemos, señores Vamos a ver esta interesante entrevista con el perfil de esta semana El periodista, abogado y director del nuevo diario Percio Maldonado Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Irasme Y como anuncié inicialmente el perfil de esta semana Es el abogado y periodista, director del nuevo diario Percio Maldonado Y aquí nos encontramos desde el nuevo diario Bienvenido a Perfiles Para mí es un honor tenerlo, don Percio Yo diría que el honor es mío Le agradezco que haya venido un poco a conversar aquí conmigo Y además reiterarte que te dije que pertenece a una familia a quien quiero mucho Tengo mucho vínculo con ellos y que aprecio mucho en su rol Tanto en el periodismo como en la vida pública y política Así que eres más que bienvenida Amén, gracias don Percio Don Percio, usted ha sido un referente en los medios de comunicación Sobre todo en la parte ya del periodismo Por su compromiso, por su seriedad, por su credibilidad ¿Cómo inició en el periodismo en un tiempo que no es igual jamás ni nunca como ahora? Porque aquel tiempo pues veíamos el riesgo, ¿verdad? De tal vez decir las cosas un poquito tan claras No como ahora que hay más democracia, donde está la libertad de prensa Que en ese entonces no existía Interesante, porque eso me permite conectar con una época moderna como la que vivimos ahora Y justamente mi relación formal con los medios se dio justamente en el 1971 Que surgía en el país, o surgieron en el país, los dos medios de comunicación más modernos de la época Que era el periódico El Sol en Santiago Que era el primer periódico a color que se hacía en el país Y Color Visión, que era la primera televisión a color que nacieron ambos en Santiago Y entonces, bueno, El Sol salió el 26 de enero del 1971 Y yo ingresé en el mes de febrero Es decir, apenas días después de haber iniciado el periódico Pues comencé a trabajar en El Sol En el área administrativa En la parte administrativa Y bueno, yo tenía ¿Cuánto? 17, 18 Año, 19 Y entonces entré a esa área Entonces ahí me fui involucrando Ahí conocí a don Armando Hermanzar Al poeta Juan José Ayuso Al autor Cano López Que eran figuras de la época del periodismo Y conocí a otros periodistas A Fermín Arias Beliar Que después se dedicó mucho a las crónicas A la crónica del humor Y mantuvo ahí En fin Y ahí me fui involucrando en el ejercicio A pesar de que estaba en el área administrativa Me fui involucrando en el área de prensa también Lo veía a ellos Me gustaba escribir Me gustaba Y entonces me fui Yo te diría que me fui quedando entre las patas de los caballos Y entonces en el 73 Justamente nosotros cubrimos Los acontecimientos del desembarco De Camaño En Caracoles Estando en Santiago Todavía el periódico estando en Santiago Y en agosto del 73 El periódico se vino a Santo Domingo El doctor Colomina Bienvenido a Colomina Petín Me invitó a venir a Santo Domingo Obviamente tuve que hacer un sedazo con la familia Que tenía muchas reservas De que yo viniera a Santo Domingo Por los riesgos de la época Había mucha presión política Mucha represión política Muchos riesgos Muchos jóvenes perdieron la vida en esa coyuntura Y entonces finalmente La familia aceptó que vinieran Y el doctor Gorominas Yo te diría que hizo todo el esfuerzo Para que yo viniera Porque incluso me permitió Que yo viniera Instaláramos el periódico Y que regresara a Santiago A terminar el bachillerato Que estaba ya en los exámenes finales Recuerdo Y él me dijo Cuando tú termines tú vuelves Entonces fui a Santiago Permanecí el tiempo que me llevó Terminar el bachillerato Y luego vine Entonces me reincorporé Al periódico Y bueno Es una historia Que por ahí inicia Por ahí comienza Debo decirte Que tuve previo a eso Y parece que Era como Como la llamada Definitiva Que estando en el bachillerato Yo tenía un amigo En Mau Valverde Antonio Espinal Que vive en Estados Unidos ahora Y nos inventamos un periódico Escolar Para los estudiantes Yo te estaba practicando Que lo denominamos LS Liceo secundario Era lo que decía Pero el periódico Se llamaba LS Y entonces hicimos Como una o dos ediciones Antes de ingresar ahí Y decir que De alguna manera Pues eso me 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 Terminó Digamos Involucrando Y ya estando En el periódico Y en En la vida En la vida estudiantil Cuando ingresé A la universidad También me involucré Políticamente Con algunos grupos Y nosotros hacíamos Un periódico En la universidad Se llamaba Cacimba 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 es un término Indígena Que significa Fuente Es lo que significa Entonces pusimos El nombre De ese periódico Que eran Un periódico De artículos Reflexivos Sobre las situaciones Sociales y políticas Y entonces Ese periódico Lo hacíamos Con Aridio Fermín Y ese grupo Que estábamos En la universidad O sea que usted Siempre estuvo Ligado A lo que era La política Temas sociales Por ejemplo Denuncias Bueno Mi primera experiencia En la política Diría que Yo tenía como nueve años ¿Qué? Con el desembarco guerrillero De 59 Y la zona De la línea Noroeste Fue parte De las zonas Del desembarco Fue la parte De Esterondo Muchos de esos jóvenes Que desembarcaron Por Esterondo Perdieron la vida Muchos de ellos En esa zona De nosotros Y fueron apresados Muchos en esa zona Y yo viví Esa experiencia Estando un niño Y yo creo que Fue una cosa Que nos marcó mucho A esa generación Nos marcó mucho Así es Don Percio Usted es un referente En los medios De comunicación ¿Qué precio Ha tenido que pagar? Bueno Yo no sé si No sé si Lo puedo llamar Que he pagado Precio No siento que He tenido que hacer Nada que me ha costado Lo que yo he hecho Lo he hecho Porque me ha gustado Yo creo que Y yo creo que Las cosas que gustan No cuestan ¿Verdad? Pero siempre hay Como un sacrificio Bueno Yo te diría Que si algún sacrificio Se puede decir Que he hecho Es tal vez La consistencia De De mantenerme Construyendo algo Que tal vez Por lo que Por lo que te atreves A decir Que soy Que soy un referente Cosa que no Que ni siquiera Me acomodan Pero digo No he pagado Ningún precio Porque primero No siento Que he dejado De De Tener Si es riqueza Material No No tengo expectativas Nunca he tenido expectativas De tener Más de lo que La dignidad humana Me permite tener Es decir No tengo conflicto Con eso Es decir No es ambicioso En ese sentido No No tengo eso Como meta Y creo que es legítimo Que si Hay mucho que si Don Percio Si es posible Que mucha gente Que lo hemos visto Hasta politizado Con todo el respeto Hay mucha gente Que lo tenga Y posiblemente Lo tenga como meta Pero yo personalmente Lo que quiero decir Nunca he tenido Como meta Enriquecerme Nunca he tenido Como meta Hacer dinero Pero He construido algo Que si me ha dado Alguna estabilidad económica Es una cosa legítima Activa Que viene como consecuencia Natural de un esfuerzo Pero no lo he tenido Como meta Te diría que si Tuviese eso como meta Hubiese tenido eso como meta Entonces tendría que admitirte hoy Que me equivoqué de oficio Si ¿Verdad? Porque Yo pienso que la comunicación Es algo que te puede permitir Vivir con dignidad Vivir con tanto Pero no es la Con esa riqueza No es la fuente Para tu Generar riqueza De manera digna Tu puedes Obviamente Hay gente que a lo mejor La puede generar Haciendo Lo inadecuado En Digamos Del punto de vista ético En esta profesión Pero si lo hace bien Ese es un costo Bueno Yo no sé No me gustaría Definirlo como un costo Porque yo siento Que no Soy honesto Porque Hago ningún sacrificio Yo soy honesto Porque me educaron De esa manera Y nada más Es eso Primero En el ejercicio Entiendo Que tengo que Respetar La dignidad humana De las personas Por tanto No ejerzo Un periodismo Donde Tengo que maltratar Personas Para decir Mi opinión Mi consideración Te diría Que estoy educado Que si tú me dices Que insultes a alguien Yo te digo No, no sé hacer eso Es decir No lo puedo hacer ¿Nunca has tenido Un problema Por ejemplo Con un político Tal vez por una pregunta O que haya mal O malinterpretado Bueno Me faltó respeto Yo nunca lo he escuchado No, no Nunca Nunca he tenido Obviamente Tú tienes diferencia De criterios Con muchos políticos Incluso con Con presidente En los que he tenido La oportunidad De tener Face to face Cara a cara Hemos tenido Diferencias de criterios Pero Pero no Pero no de insultos Ni yo lo he insultado Ni tampoco le he dado El espacio Para que ningún Ninguna persona Me ofenda Es decir Porque yo creo que Uno también En esto Tiene que estar claro Es decir No es solo Que tú nos ofendas Es que tú Tampoco le des el espacio Al otro Para que te ofendas Es decir Y en ese sentido Yo creo que he tenido Mi relación Bastante fluida Con todos los sectores Con mi criterio Siempre El que me pide Mi opinión Se la doy Si le gusta O no le gusta Esa es otra cosa Tampoco se la digo De manera Ofensiva Ofensiva Grosera Tú me pregunto Una cosa Y te la puedo Te la puedo responder Siempre respetando Los roles Por ejemplo Un presidente Me pregunta una cosa Se lo digo Bueno Esa es mi opinión Pero usted es el presidente Yo no puedo decir eso Porque no estoy En su lugar Por tanto Yo creo que He fluido Mi relación Clara A mi alguna gente A veces me ha dicho Que si yo he tenido Alguna experiencia De corrupción Yo le digo Ninguna Ninguna Porque yo pienso Que la gente sabe Con quien se equivoca Es decir Porque también En esto La gente sabe Con quien puede hacer Una cosa Que esté fuera De la ética ¿Verdad? Y yo creo que uno También es muy responsable De bloquear Esa 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 límite Tú puede decir Pero Pero no me atrevo A hacerlo Yo no creo Que le haya dado Espacio a nadie Ni político Ni empresario Ni de ningún sector Por tanto Yo no puedo contar Una experiencia De que bueno Alguien te intentó Darte una cosa Para que hiciera una cosa No Yo te diría una cosa Yo ni siquiera En publicidad He tenido Límites Como para decir Si tú me das publicidad No te ataco Y he tenido Un par de experiencias Con gobiernos Y con empresarios Grandes Que me han suspendido El contrato Y bienvenido Que se vayan Y tranquilos Porque no recibo Publicidad Para no hacerlo Para que no le bajen Línea No, no, no Que no acepto Que me baje en línea A nadie Ni gobierno Ni ¿Han intentado Bajarle en línea Aquí en el Nuevo Diario? No Difícil Porque fíjate Y el Nuevo Diario Es una experiencia Interesante Primero El Nuevo Diario Surge Por un grupo De periodistas Esencialmente Apoyado por Algunos empresarios Grandes y pequeños Pero más Normado Por una relación Personal De cercanía Que como una fuente De inversión Económica Por tanto Yo los accionistas Que he tenido aquí Que son los mismos Que hemos tenido Desde el origen No hay ni uno nuevo Ni un viejo Están exactamente Los mismos Mucho del personal De nosotros Históricamente Ha sido accionista De acá Porque lo hemos hecho Accionista Y el periódico Surgió En el control De los periodistas Y siempre ha estado Bajo el control De nosotros Incluso en el área Administrativa Todos lo hemos Normado Y por tanto No hemos tenido No hemos tenido Nunca Es más Yo he estado En dos ocasiones Como periódico En contra De intereses De Por lo menos De un sector De los inversionistas Y debo decirte Funcionó Y es uno De los periódicos Más destacados Aquí en el país Bueno Tú sabes que yo A veces cuando alguien Me pregunta Como soy Yo soy campesino Y en el campo No tenemos Una idea formal Del empleo Primero porque En el campo No se da empleo ¿Verdad? Uno vive De lo que tú tienes De lo que produce De lo que genera Tu entorno En mi caso Mi familia Siempre estuvo Vinculada más A la ganadería A la finca Ese tipo de cosas Me ocurre Que yo me había ido A Chicago A la Feria Mundial De Artes Gráficas Que era donde Se exponían Todos los nuevos inventos De la imprenta Y de la cosa Con la idea De modernizar El periódico El Sol Donde trabajaba En ese momento Entonces cuando yo llego Después de que regreso Juan Bolívar Que era el director Del periódico El Sol Cuando llego Me dice Que va a renunciar Del Sol Porque estaba Disgustado Con la administración Del periódico Entonces yo le digo Yo le digo Pero ¿Cómo que tú vas a renunciar? Porque nosotros Después que hemos metido Toda la gente Con esto Porque el Sol Nosotros hicimos Como una especie De consejo No institucional Para levantar El Sol E incluso Habíamos participado Como Casi como Vocero De cambio político Contra Baraguer A favor del cambio Del PRD De Don Antonio Entonces teníamos Un equipo De gente muy cohesionada En el periodismo La continuidad Que quedamos Que íbamos a cenar Cenamos esa noche En un restaurante Que le llamaban Mandarín Ahí al lado Del Vesubio Y yo le digo Entonces bueno Pero nosotros No podemos Renunciar Y dejar Toda esta gente Enganchada Le digo Pero vamos a hacer Un periódico Y como vamos a hacer Un periódico No tenemos dinero Vamos a hacer un periódico Bueno Yo le digo Pero vamos a hacer un periódico Lo cierto es que nosotros Nos apoyamos En la estructura De Miguel Coco Que fue un aliado Muy importante Y Minerva Y su esposa Minerva González Que tenían Alfa y Omega Entonces imprimíamos Componíamos En los equipos De Miguel Imprimíamos En la oficina De Miguel Y la oficina De Miguel La usábamos Cuando teníamos reunirnos Miguel nos apretaba A la oficina Ah no Él fue un aliado Total Miguel fue un aliado Entonces Miguel nos concedió En la azotea Tenía un pequeño edificio Allá arriba Como un éxito Ahí colocamos la redacción Yo andaba con la administración Aquí Y en el carro Y cuando nos íbamos a reunir Nos reuníamos al aire libre Arriba En la azotea Ahí medio de pie O en unos banquitos Que habían ahí Hasta que conseguimos Un departamento Ahí mismo La José Contreras Y así más o menos Comienzo Bueno Y efectivamente Cuando sacamos La primera edición Teníamos más o menos Dos mil quinientos pesos Tenía yo en la cuenta Y bueno Y así fuimos construyendo Que bueno Una cosa Percio Hijo Ahora se ha encargado De la parte digital El nuevo diario Impreso Pero ahora digital Bueno Percio Zuli Es el gerente general aquí Y yo diría El hombre después de usted Y yo diría Que no está Solo de la parte digital Tiene Todo Tiene que ver con todo Digamos que la parte Digital Ha sido un poco La parte De la transformación Que hemos venido haciendo A veces la gente Me pregunta Un poco Cómo hicimos Cómo pudimos Hacer el empate Y yo le digo Tal vez no tiene Una explicación Tan compleja Y si no Que la tecnología Me ayudó a sobrevivir En los momentos Difíciles De la economía Recuerda que nosotros Salimos en el 81 Y eso Fueron épocas Muy difíciles De la economía Los acuerdos Con el fondo La devaluación monetaria Y prácticamente Nosotros llegamos En un momento En que aquí Se había perdido Cuatro o cinco veces El capital Que nosotros Habíamos logrado Convenir Es decir Que llegó un momento En que En que Prácticamente La empresa Se vio Amenazada A desaparecer Y de hecho En el momento En que yo entro A liderar Ya el grupo Como De los Fundadores Es porque En un momento Yo le digo A los accionistas Bueno Yo tengo un plan Para recuperar Quiero que me den Las oportunidades De hacerlo Y no quiero Y no quiero dinero Es decir Yo creo que El desafío Para los accionistas Era muy Era muy Era muy desafiante Porque además Dice un tipo Que dice Que recupera esto Y no quiere dinero Pues hay que darle Por lo menos La oportunidad Y entonces Yo pienso Que eso Nos permitió Relanzar el periódico Comenzar a hacer cosas Y bueno Estamos hoy aquí ¿Cómo te has podido Por ejemplo Mantener el nuevo Diario En medio En medio De tantos Monopolios En la comunicación Del país? Yo creo que Este periódico Ha sido Básicamente El resultado Siempre lo digo Se lo digo En los distintos Momentos Que hemos tenido El principal Capital de nosotros Ha sido El capital humano Momentos diferentes Mucha gente Que entra Sale Pero siempre Hemos logrado Que la gente De lo más Aquí Entusiasmado Eso es lo importante Porque hemos tratado Siempre Primero De tratar bien La gente Que la gente Sienta Que esto es un Proyecto Que tiene sentido Desde el punto de vista De su existencia De la razón Que lo mueve Digamos A existir Y eso nos ha permitido Hacer sacrificios Enormes Don Perzo Para ir cerrando Esta primera parte De la entrevista Porque hay que conocerlo Un poquito más Ya El ser humano ¿Usted cree que va a desaparecer La prensa En este caso Impresa? Va a desaparecer La prensa Impresa Próximamente Tú sabes que esa pregunta Me la hacen siempre La gente Mucha gente A veces como con El deliberado propósito De que yo le diga ¿Cuál es el día de muerte De la prensa escrita? Y yo a veces Lo que hago es que me río un poco Y le digo Mira ¿Tú sabes qué? La prensa escrita No había tenido nunca Tantos lectores como ahora Porque ahora La prensa escrita Corre incluso Por la vida virtual También Sí ¿Ok? Entonces Es posible Y sin que sea posible La prensa escrita Ha ido disminuyendo Su lectoría En papel Pero yo no tengo Ningún conflicto Con el papel Incluso si el papel Dejara de usarse Tampoco tengo Ningún conflicto Porque así dejaríamos De tumbar Más árbol La persona que todavía Le gusta su periódico Impresa Pero eso es una generación Que va Que se va agotando Sí, eso es cierto Por suerte Los periódicos Tienen una virtud Contraria a los A la condición humana Y es que En la medida Que nosotros Vamos Envejeciendo Perdemos fortaleza ¿Verdad? Nos vamos poniendo Menos útiles A los fines De la cotidianidad Más débil Más frágil Las instituciones Cuando se ponen Más viejas Se hacen más fuertes Se hacen centenarias Se hacen O uno cumple 100 años Ya uno anda por ahí Medio desbaratado Totalmente Entonces tienen Esa fortaleza Yo pienso Que La prensa escrita Desde el punto de vista Del papel Es imposible Que siga disminuyendo Y llegará un momento En que los muchachos Ya no le pondrán Mano en papel De hecho Si observa Los periódicos impresos Se tiran en las puertas Los periódicos Y los muchachos jóvenes Lo pisotean Le pasan por arriba Pero no lo levantan Hasta que alguien Un adulto no viene Y lo levanta Está en la puerta De la casa Pero no quiere decir Que ellos no leen Los periódicos Lo que pasa es que Ellos tienen Ya Ya un método Por ejemplo Tenemos las tabletas El celular Internet El celular Y esas cosas Tú andas con una tablet Antes hubiésemos Andado con una libreta Escribiendo a mano En estos días Me dijo Servio Tulio Me dice Servio Tulio Ven acá Deja preguntarte una cosa Tú has perdido habilidad De escribir con la mano Porque ya yo lo he perdido Y claro Todos hemos perdido habilidades En el sentido Y es por el tema De la tecnología Exactamente Escribe más por la tecnología Entonces yo te diría Que la prensa escrita Es una marca Ya nosotros Por ejemplo Nosotros somos un periódico En principio Pero nosotros hoy somos Un canal de televisión digital Sí Nosotros somos una plataforma Que corre en redes En Instagram Nosotros tenemos La certificación de Instagram La primera cuenta abierta De un diario En República Dominicana Para que usted vea Que la emite Instagram Corremos en Facebook Corremos en Twitter Corremos en Snapchat Pero hoy nosotros Pero hoy nosotros Somos un podcast También Tenemos podcast Es decir A donde vamos a correr Por donde quiera Que la tecnología Permita correr La prensa corre Pero hoy corre Toda la prensa Sí Hoy somos radio También Porque la prensa digital La televisión digital Es radio También Todavía falta Tal vez que a los carros Le pongan El internet Para que tú En el carro Vaya escuchando Escuchando Las radios Pero tú lo puedes Escuchando en tu celular Porque el celular Tiene la internet Entonces Yo diría Que es una Es un cambio En la modalidad Que te llega la información Y Como decía Cuando Bill Gates Dijo que en una década Como que el papel Desaparecía Y Muchos editores Se pusieron nerviosos Yo creo que lo que Él me estaba advirtiendo Es algo que ha ocurrido Que La mayoría De la información Que la gente Iba a recibir La iba a recibir A través de la internet Y de hecho es así Porque hoy Recibimos Hasta nuestros Estados de la tarjeta De crédito La recibimos Por internet Hoy pagamos Todo por internet Y obviamente Y hoy Tú recibes La cantidad Mayor de Información Noticiosa También por internet Y yo creo que Ese es el cambio Es decir Que los periódicos Seguirán Ese concepto Del periódico Impreso Que no es más que Eh Hacer un resumen De lo que uno entiende Que es más importante Del día Para ofrecérselo Al lector Eso va a seguir existiendo Siempre Eso es lo que va a correr Por internet ¿Por qué no es Un periodista polémico Y más bien Es un periodista Bajo perfil Bueno Pienso que Probablemente Tenga que ver Con mi temperamento Con mi educación Pienso Y Tengo Porque usted sabe que Siempre le gustan Crear Esa noticia No me gusta mucho El sensacionalismo No 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 es mi estilo No Ni me Ni me gusta Creo que Estoy convencido De que Nosotros Tenemos de alguna manera Un Privilegio En En este oficio Y es la posibilidad De que alguien Alguien nos lea Alguien nos escuche Entrar a los hogares Sin pedirle permiso A la gente Y yo pienso Que cuando tú Pones un canal De televisión Y yo estoy hablando Yo no tengo derecho A fastidiarle la vida Al que me está escuchando Con algo desagradable Pocos piensan como usted Que su Que su Niño Que a lo mejor Está mirando ahí Pueda escuchar De mi boca Una Grocería Una grosería Que no lo ayuda A educarse Entonces yo creo Que El periodismo Ejercido Con responsabilidad Es mi visión Tiene que ser Un material Al servicio De la gente Porque pienso Que nosotros Ejercemos Este oficio Un poco Endosado Por la Por los lectores Por los televidentes Por los radioescuchas Que es un derecho Constitucional Que a ellos Le corresponde Es el derecho A A su libre expresión A buscar información A divulgar informaciones Con mecanismos Que un ciudadano No siempre tiene Es decir No sabe a lo mejor Cómo buscar una información No sabe cómo elaborarla No tiene el medio Para divulgarla Y yo creo que De alguna manera Este ciudadano Cuando no deposita Una confianza En que yo le pueda Dar una información Y él creerla Y él entender Y yo lo oriento Yo creo que él Me está endosando Un derecho Que es de él No es mío Es de él Por tanto La libertad de expresión No es mía Como Como tal Como periodista No lo es El derecho A la libre expresión Es un derecho A la condición humana Es un derecho De todos los ciudadanos Por tanto Yo creo Que ejerzo Y debo ejercer Con ese nivel De responsabilidad Y de respeto A la gente Pero de respeto No solo al que yo pueda ofender Por respeto al que me escucha Claro Porque yo a lo mejor Tengo una gente Que me escucha Y le gusta a lo mejor Algo que yo Hago o digo Pero yo no creo Que él quiera Que yo Verme a mí Diciendo una grosería En el medio O escribiendo una cosa Un desaguisado Que no le agrave Esa es mi visión Y así Y así me manejo Y como te decía ahorita Yo estoy educado Para que Si tú me mandas Que insultes a alguien Te digo No, no puedo No lo sé hacer No Y yo te diría ¿Le han dicho por ejemplo Don Perro? ¿Le han propuesto? No me lo perdonaría Incluso mi familia Que yo haga una cosa así ¿Le han propuesto? Por ejemplo Escribir un artículo De tal persona No Insisto contigo Yo creo que la gente Sabe con quien se equivoca No Yo no Yo no dejo espacio En mi relación Con la gente Para que alguien Me haga una propuesta Indecorosa Digamos indecorosa No creo Y estoy Estoy convencido Que más que del otro Depende de mí Y por tanto Yo no sé Si funciona así Pero a mí Me ha funcionado así Es decir Que no lo puedo dar Como un librito Como una receta Porque a lo mejor Alguien me dice No, pero yo encontré Un atrevido Que se atrevió A decirme tal cosa Pero yo te diría Que mi relación Nunca es tan cercana Es que eso Eso yo lo permito Y mira Que he tenido Mucha gente En poder Cercana Muy cercana Pero Siempre entiendo Usted es el presidente Yo soy A lo mejor Su amigo Pero usted es el presidente Yo no Y no ando Detrás Detrás Buscando Es más A veces Mientras más cercano Mío Más lejos estoy Qué bueno Correcto Es decir Es mi estilo Y mi relación Nunca he vivido Del poder Nunca he andado Buscando favores ¿Te han ofertado cargos políticos? Me han sugerido a veces Pero no Nunca 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 he querido Yo de hecho estuve en la política Pero me salí Me quedé Me quedé en los medios Y yo he querido ser fiel Con este oficio Creo que es un oficio Muy digno Muy bonito Creo que es un oficio bonito Me apasiona Lo que hago Y me siento cómodo Tengo Tengo mi tiempo Dedico mi tiempo Bajo mi control ¿Verdad? No dependo de Uno me llame Si tengo que ir aquí Exacto No Yo hago mi agenda Dedico Me dedico a lo que me gusta Me ocupo de esta tarea Que tú sabes Que son complicadas Difíciles La hemos ido Diversificando En el sentido De que no hemos metido En más cosas Ya no es solo El pedido impreso Tenemos un canal De televisión digital Que transmite Que transmite De 7 de la mañana A 2 de la noche Tenemos podcast Ahora estamos abriendo Incluso Estamos reconstruyendo Nuestra oficina de Santiago Vamos a lanzar un canal Igual a Santiago En fin Es decir Nos hemos ido Complicando Desde el punto de vista De las tareas Pero Como tú decías Ahorita Ya mi hijo Está aquí Está al frente En el sentido general De todas estas cosas Tengo un buen equipo De gente joven Aquí Yo creo mucho En eso De hecho Cuando él vino Yo le dije Mira el único viejo Aquí yo Tráeme gente joven Porque pienso Que la gente joven Tiene Tiene la nueva generación Tiene la gana Tiene la visión Es una época Muy moderna Desde el punto de vista De la tecnología Los adultos Normalmente No tienen el hábito De hacerlo Y a veces Aunque lo sepan Un chin Pero el hábito De hacerlo a mano Y entonces En ese sentido Yo creo que Nos hemos ido Enriqueciendo Con ese talento Humano Para volver A reiterarte Aquello que decía Que yo creo Que lo más valioso Aquí siempre Ha sido El capital humano El trabajo La capacidad De la gente La dedicación De la gente Que bueno Don Percio ¿Cómo es usted? ¿Qué le gusta ser? ¿Cómo usted se define? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta? Mira Yo Además de estar Con la familia Yo nunca Desde joven Nunca he sido Andariego No he sido Callejero No me gusta Andar en el medio Para andar en el medio Yo me gusta Que era joven Si salía Iba a una cosa Específica Hacía una tarea Por tanto Mi dinámica De vida Ha sido Casi siempre esa Me gusta mucho Estar en casa No me gusta Comer fuera Por ejemplo Mucho Aunque lo hago De vez en cuando Por razones Por razones De trabajo Y de cosas Lo hago A veces tengo que comer Fuera Pero no me gusta A mí me agrada Llegar a casa Como decía una tía Quitarme las arfojas Y estar En mi casa Comer en mi casa Compartir con los amigos Pero más que en restaurante En casa En casa Usted es muy hogareño Es decir Me gusta más el ambiente Si podemos ir a un restaurante Lo vamos Y lo hacemos En coyunturas Especiales Antes tal vez Lo hacíamos más Ahora En la medida En que uno Bueno Ya uno Tiene sus hijos Los nietos Lo hacemos Más en casa A veces En situaciones especiales Nos vamos a todo el grupo Y nos vamos A un restaurante Pero la verdad Es que no es mi Mi ideal preferido Yo prefiero estar en casa Y abrir la casa Y que Los nietos lleguen Tienen los coines Tienen padres Mi mujer se pone nerviosa Pero soy más de ese ambiente No soy No soy bebedor de trago No ¿Qué le gusta tomar? Me gusta A mí me gusta todo Yo me puedo tomar un vino Me puedo beber un trago de whisky Me puedo beber Un tequila Un ron Me gusta mucho el ron Un tequila Todo Puedo beber Pero no soy un bebedor ¿Qué le gusta comer? Comer Yo como un poco todo Pero su comida favorita Que usted la disfruta Como un poco todo Pero hay cosas Que no me gustan Por ejemplo A mí me gusta mucho la sal No me gusta la grasa La comida tal vez Con mucho sazón Como muchos vegetales Soy dulcero empedernido ¿Qué? ¿Cuál es su dulce favorito? Bueno Yo digo que la única cosa Que me gusta más Que el chocolate Es el dulce de leche Sí Si es dulce Es dulce de leche Es mi dulce favorito Chocolate Le sigue Si tú me das una caja de chocolate Y no me la quitas Me la como entera Y te diría una cosa Si veo dulce Apuro la comida O dejo la comida Y me voy con el dulce Tal vez una de las cosas Que yo menos como Es arroz Me encantan los 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 granos Las habichuelas Incluso a veces me preguntan ¿Por qué es que La habichuela no es un plato En sí mismo? Y tú nada más Tienes que mezclarlo Con arroz Me encantan Las habichuelas Las Es y dos ¿Cuál le gusta? Roja, negra La roja, negra No importa Es decir El grano Me encanta El guandul Me encanta Que a veces Le digo a A mi madre Con coco le gusta Le gusta Con coco No Tú piensas que no me gusta Que no me gusta mucho Mezclado así con coco Y yo digo que a veces Yo tenía A mi abuelo Le gustaba mucho El guandul Le gustaba mucho El moro Y a mí no me gustaba Cuando yo vivía Con ellos en casa Ni el moro Ni el guandul Y entonces Y entonces mi abuela Que era una apoyadora Per se Me vivía haciendo Cosas especiales Para que yo pudiera Se pudiera comer Digo yo Para que tú veas Lo que afrentoso Que es un muchacho Cuando yo salí de casa Que me vine Entonces se llama La ciudad Santiago Que viví con mi tía Un tiempo allí Y después me vine A la capital Ocurre que me encanta El guandul Claro Porque ya no tienes Añuñeca A veces me lo como Acordándome de ellos ¿Verdad? Claro Porque ya no tienes Abuelita Y te había la necesidad De comer todo Muy bien Entonces bueno Eso Esa es mi comida Así es mi comida ¿Qué no le gusta Que le hagan Don Perzo? Que usted detesta Por ejemplo La mentira El engaño Bueno Evidentemente Yo creo que Pero con eso Usted no negoza Tú dices No eso Yo creo que uno Yo creo mucho en esto Yo creo que Y siempre digo Que hay un Hay un intangible Que si yo te digo Que me le ponga Número Tú no podrás hacerlo Si te digo Que me lo midas Con un centímetro Tampoco podrás hacerlo Pero todos sabemos Que tiene un valor Extraordinario Que es la confianza Yo creo que Ese intangible Que es una Yo digo Es tan sólida Como una roca Pero tan frágil Como un cristal Sobre ese Sobre ese elemento Construimos todo En la vida Nos enamoramos Y formamos una familia En base a la confianza Nos asociamos En base a la confianza En base a la confianza Construimos una relación Con los hijos En base a la confianza Eso vale oro Su relación Supongo Supongo no Tiene que ser así Su matrimonio Por más de 35 años Supongo que uno De esos elementos Como usted acaba de decir Es la confianza ¿Qué ha significado Su esposa En todo este proyecto De vida Que usted ha tenido Bueno Ella ha sido Mi compañera Madre de mis Tres hijos Siempre cuando estaba Joven Era una aspiración Que tenía De nunca tener Hijo Como fuera De mi De mi O no tener Hijo Y después dejarlo Porque pienso Que siempre hay un hueco En esa En ese vínculo En la que yo digo Bueno Tal vez no tenga Muchas cosas que darle Pero Si tengo Todo el afecto De estabilidad emocional Para la inteligencia emocional Y yo creo que lo he logrado Tenemos nuestros Tres hijos Que ya son adultos Tenemos Usted Los adora Supongo A sus hijos Y a sus nietos Porque Usted es un hombre Yo soy Te decía ahorita Yo soy Papá pollito Yo partí A mis hijos Yo me levantaba A dar leche A mis hijos En la madrugada Daba leche Sacaba gasecito Me lo disfrutaba Y bueno Y con mi nieto En la medida Que puedo hacerlo Bueno Ya ellos tienen Y como es lógico Uno Como abuelo Uno no echa boche Uno lo que disfruta Los muchachos Que le echen boche Yo me imagino Que le dirán Cuando nosotros No fuiste así No Ya se quejan Porque entonces Los muchachos Saben también El salado flaco Saben Cogen para donde El abuelo Y trato de dar Mucho afecto Don Percio Para ella Cerrando la entrevista Y se nota Porque usted es una persona Esa es su esencia Para ir cerrando Juega tenis Si juego tenis Y fue presidente También de la Federación Yo soy el presidente De la federación Es presidente todavía Si lo soy todavía Yo dirijo el tenis Aquí en el país Y dirijo el tenis Centroamérica Y el Caribe Incluyendo México De hecho Soy El tenis Mundial Está organizado En seis regiones Yo dirijo Una de esas seis regiones Mundiales Y que cada cierto tiempo Usted juega tenis Semanal No yo juego tenis Todos los días Todos los días Todos los días Excepto Algunas perturbaciones Que pueda ocurrir Que tenga En la tarde Que me lo impida Por ejemplo Esta semana Ha sido muy alterada Ayer fui al tenis Aprovechando Esa es su forma de Ustedes estresarse Si No no Para mi jugar tenis Es más serio Que venir a la oficina Si No no Yo Tengo mi tiempo organizado Yo como tú sabes Yo me levanto Muy temprano Me levanto a las cinco De la mañana Comienzo a organizar Mi trabajo Voy al canal cinco A hacer el programa De seis a ocho De la mañana Salgo Que es cerca de acá De mi oficina Donde estamos ahora Vengo a mi oficina Estoy aquí normalmente Hasta las dos de la tarde Luego me retiro A casa Almuerzo en casa Descanso Un momentito Si puedo Y luego A las cinco A las cuatro y media Estoy saliendo a la cancha Y llegar Para llegar al turno De las cinco Porque se juega De dan cancha Por turno A veces las reservan Las muchachas me las reservan Otras veces Voy haciendo turno Pero siempre ya Uno con los amigos Siempre encuentra Quien te invite A jugar Y uno juega Los sábados Y los domingos Familia Familia Excepto Cuando Percio Cuando Percio Zuli Va a casa Que él juega Entonces los sábados Entonces me dice Papi ¿Quieres jugar tenis? Ah está bien Pues vámonos Y entonces A veces Nos llevamos Hasta la nietecita La chiquita Nos la llevamos Para allá Para la bocha Y jugamos Los sábados Pero si Si es moto Propio No Nada más De lunes a viernes Claro No Si él come en casa Porque a veces Come en casa Y entonces En la comida Dice Entonces Como tenemos los amigos Y se llama Papi ¿Quieres jugar tenis? Bueno Está bien Vamos Y jugamos una hora Y regresamos Entonces Para tener Reencontrarnos Con la familia Ahí Qué bueno Don Percio Ya para finalizar ¿Qué legado Le gustaría dejar En los medios De comunicación Y cómo le gustaría Que lo recordaran? Que esperemos Que eso no sea por ahora Pero ¿Qué legado Le gustaría dejar Y cómo le gustaría Que lo recordaran? Bueno Como te digo Yo creo que El mejor legado Que puedo Hacer es Ayudar En la medida En que pueda Siempre Formar Generaciones nuevas Dejar el rastro Tal vez De Del periódico De los De los medios Que otros Lo sigan Impulsando Y asimilando Todos los cambios Que la nueva Circunstancia Genera Dejar un rastro Si les resulta Útil A la gente De hacer esto Con sentido ético Con responsabilidad Con vocación De servicio Yo creo que Este es un oficio Que si Que si no le servimos A los demás No tiene sentido Y quizás Promover eso Que la gente Pueda encontrar Algún Sentido En eso Útil Que lo haga En la medida En que he podido Orientar A los medios Como sabes Yo soy Presidente De la sociedad Americana De diario También Con los Periódicos Y a veces Alguna gente Me dice Pero por qué Son competencias Son competencias Yo creo que soy Mejor con los otros Siempre Y le digo Siempre Aquí a los muchachos Cuando hablamos Y sacamos una iniciativa Nueva Yo le digo Podemos ser los Pioneros Pero nunca estaremos Solos Siempre vamos a tener Competencia Y creo además Que en la medida En que Ayudamos A que los medios Se fortalezcan La vida democrática La vida De libertad Del país Será siempre Mejor Dejar Ahora mismo Estamos Reformando En una comisión La ley 6132 Que tiene que ver Con el ejercicio De comunicación Estamos proponiendo Crear un instituto De audiovisuales Para Ver si eliminamos Un viejo rastro Del 841 De espectáculo Público Que se ha servido A veces Para ser Incluso una fuente De represión O no hacerlo Crear Leyes modernas Que asimilen Además La nueva realidad Comunicacional Que nos permita Afrontar El gran desafío De la comunicación Que hoy Es un Oficio Universalizado Es decir Por eso Cuanto hacemos Decimos Tenemos siempre Que tener el cuidado De que le sea útil Para cualquiera Que te lea O te escuche En cualquier rincón Del planeta Porque ya hoy Llegamos a todas partes Entonces yo creo Que si eso sirve Bueno Seré un muerto feliz Ay Dios mío Don Pencio De verdad De verdad Para mí Ha sido un honor Estar aquí Desde su oficina Y que usted me permitiera Conocerlo un poquito más Desde su inicio Hasta ahora Y de verdad Gracias por ser referencia Para nosotros Esta generación Gracias por Cada día Nosotros aprendemos Más de usted Nos da ese ejemplo Y de verdad Uno se siente bien Porque uno dice Si usted pudo lograrlo Con compromiso Con responsabilidad Y con criterio Nosotros lo podemos hacer También Si siempre se puede Yo creo que Y es una cosa Que tú estés convencido No necesita más Que lo que tú tienes Para vivir Amén Y yo creo que Ese puede ser Digamos el secreto Sí Tú tienes siempre Lo suficiente Para hacer Hacer tu oficio Sintiéndote cómodo Exacto Y si algo llega Un poquito más bueno Bien Pero si no Uno está bien Pero ser feliz Ser feliz con lo que tú haces Siéntete bien Con lo que haces No necesitas Si procuras más De lo que tú Crees que puede conseguir Posiblemente lo que hace Que altera tu propia Esencia Entonces yo Bueno Agradecerte tu generosidad Tu visita Ay generosidad Tu generosidad de opinión Pero Pero bueno Y es Empujar 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 Por tener siempre Un país mejor Gracias Y me gusta decir Esto siempre Uno tiene que tratar De que las cosas Que uno hace Se parezcan a uno Sí Y eso es válido Para los gobiernos Es válido para todos Por eso tal vez Mucha gente Entra bien Y termina mal Y yo pienso Que nadie Que lo haga bien Le va mal Solo hay que tener Un chín de paciencia Sí verdad Y persistencia Don Percio Así que te doy Un abrazo Gracias por el trabajo Que hacen también La comunicación Y yo creo que Todas estas sumas Son lo que nos hacen fuerte Ay gracias Don Percio Gracias Bueno hemos llegado Bueno hemos llegado al final Del programa de hoy Yo espero que ustedes Hayan disfrutado De esta interesante Entrevista Con Don Percio Maldonado Periodista Abogado Director Del nuevo diario Un periodismo De la próxima semana Pues será sumamente interesante Igual que este Hasta entonces Su Mundo TV